Buenos días, mi nombre es Pedro Jiménez Anzueto, tengo 40 años y pertenezco a la tercera generación de escultores en madera de la familia Jiménez. Esta tradición nace de mis abuelos que se dedicaban a la talla de madera, a la talla de imágenes religiosas y a la renovación de las imágenes y también de la hechura de la máscara del parachico. Actualmente ya no solo se hacen las imágenes religiosas y la máscara del parachico, nosotros ya hacemos, se puede decir, esculturas de nuestra propia creatividad. A mí me gustan mucho los temas de la fauna, de los animales, de la naturaleza, me gusta combinar los rostros de animales con rostros humanos. Primero que nada, uno encuentra la madera, la observa uno y se puede decir que se dialoga con la madera, se medita y ya uno, se puede decir, cuando concibe uno la idea, ya la empieza uno a trazar, imaginándola pues cómo va a quedar la pieza. Me siento orgulloso de mi familia, tenemos una labor nosotros también como escultores, una labor de concientización también porque nosotros seguimos rescatando todos los pensamientos de nuestros antepasados por medio de la escultura.